...una gestión que partió por parte de Esther Rechner, que era en su momento la encargada del área de la discapacidad, y a Cristina, que era la presidenta de ese entonces. Hoy estamos disfrutando de esta silla, gracias a un subsidio por parte de la provincia. Y bueno, esto tiene que ver con la idea de inclusión que se viene trabajando desde la apertura de la pileta climatizada. Todas las acciones tienen que ver con inclusión, con la participación y la apertura para toda la gente. Así que, bueno, muy contento y esperemos que sea de utilidad. Esther, ¿dos años pasaron ya de esto? Sí, la verdad que pasaron dos años, y tengo que felicitar también a Cristina, que estaba ese tiempo de presidenta, porque yo le daba poco tiempo para terminar los papeles, porque había que entregarlos rápido, el gobernador venía a entregar lo de las viviendas, y para entregar las carpetas. Entonces, ella se movió de un lado para el otro, conseguir presupuesto y todo para poder presentar. Hoy podemos decir que tenemos la silla acá, que las personas con sillones de ruedas que tanto necesitan, y personas que necesitan rehabilitarse, hoy pueden decir que lo pueden hacer, y felicito al club por tener esto en Crespo. ¿De qué costo estamos hablando? ¿34.000 pesos. 34.000 pesos. El subsidio era de 35, más o menos. Bueno, el intendente también está acá rodeado de mujeres, y bueno, las mujeres que tienen esa sensibilidad también, ¿no?, para ser... Aparte de la belleza, tienen ese otro sentido de la sensibilidad, que bueno, nos ayuda mucho a todos nosotros los crespenses para llevar adelante proyectos de esta magnitud. Estamos a la vanguardia, a la ciudad de Crespo, en la inclusión. ¿Es la primera silla en la provincia? Única en la provincia. Única en la provincia, pero aparte de la directora de discapacidad de la provincia, Flavia, a todos los intendentes les dice, vayan a Crespo y vean cómo trabajan ahí, y esto no es del intendente, es de todos, de las instituciones, de las ONG, de los padres, de los chicos con algunas discapacidades que colaboran. Todo el mundo ha abocado para dar más oportunidad, la inclusión, que seamos todos lo mismo en esta ciudad, y podamos disfrutar de las mismas cosas. Lo hacemos en los parques, lo hacemos en los clubes, lo hacemos en los accesos, y nos falta muchísimo. Pero tenemos mucha intención de seguir en esta línea para no volver nunca más atrás. Claro. Esa palabra accesibilidad, ¿no?, de la que tanto se habla, y bueno, que de a poco se va tomando conciencia, y bueno, la gente coopera con eso también, ¿no? Y dar oportunidades, ¿viste?, que todos sean uno más, ya que algunos tienen una discapacidad, tienen un problema que cargan, qué bueno que nosotros nos ocupemos de ellos, los que por ahí tenemos todo lo otro, pero tenemos que tener la sensibilidad para que haya inclusión y más oportunidades para todos. Bueno, Cristina, también me imagino que muy contenta hoy. Sí, estoy muy contenta. Esto habla de la perseverancia y la lucha que se tiene todos los días, y que hay que ser constante, no hay que bajar los brazos, porque todo llega a corto plazo, largo plazo llega. Y bueno, la inclusión, el club la está haciendo desde hace muchos años. Ya comenzamos con el tema no solo de la pileta, con la colonia Sumando Pasos, sino también con la inclusión de los chicos en tenis y en otros deportes. Así que bueno, empezamos con la escalera, y ahora, gracias a la idea que tuvo Esther, podemos contar con la primera silla hidráulica de la provincia, como se dice. El funcionamiento, por lo que veamos, es sencillo. Es muy, muy sencillo. Tiene un botón para bajar, uno para subir, y otro para parar, y nada más. Así que siempre va a haber una persona que esté colaborando con la persona con problemas de motricidad que venga y necesite utilizarla. Así que bueno, esperamos que la gente se sume a este proyecto y que hagan uso de la pileta, como es el deseo de todos, ¿no? Y no irse a otros lugares, sino que aprovechar lo que tenemos en Crespo. Tenemos una pileta que yo les puedo decir que yo conozco otras piletas, y uno se da cuenta cuando sale lo que tienen. Hay otro dicho que dice nadie es profeta en su tierra, pero bueno, tenemos que empezar a hacerlo, y esperamos que la gente se sume. Si ven los beneficios que tiene la pileta, el costo es ínfimo. Así que invitamos a toda la gente que se sume a la pileta climatizada, que los beneficios son muchísimos. Bueno, muy bien.